Las playas del litoral norte de las Tunas se alistan para el inicio del verano 2020. Hasta el sitio llegaron las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial para constatar el trabajo realizado por los diferentes organismos del territorio para garantizar las condiciones imprescindibles en aras de evitar contagios por la COVID-19. Se va a mantener activado el consultorio médico de la familia, porque aquí existe un consultorio médico de la familia, con una población reducida. Todos conocemos que en el verano hay una población flotante, se incrementan y empiezan a funcionar las villas. Entonces, para ello, habilitamos en dos cabañas el puesto médico con su ambulancia, su personal para ello, o sea, chofer, que es para médico y enfermero, y de igual manera el equipo de enfermería y los médicos que se rotarían para atender todas las afecciones agudas que llegaran en un momento determinado. Organismos como comunales y transporte resultan esenciales en la preparación de la temporada estival. Se trabajó seriamente con las brigadas de comunal y otros trabajadores que se fueron incorporando a actividades voluntarias, a lo que fue a la limpieza general de toda la playa, de la duna y de todas las áreas aledañas a la misma. Tenemos dos barcos que están en reparación de una evita, que próximamente hay uno que debe estar listo y hay otro que se contrató en la provincia de Holguín, que nos vamos a ir a con ellos para el tema del cruce, desde el Socucho hacia La Boca. Además, se ejecutan labores de rehabilitación en las villas de la empresa provincial de alojamiento. Daremos alojamiento, alimentación y se garantecerán todos los principios básicos para este servicio. Esto debe comenzar en los próximos días y ya les digo, estamos en un proceso de alistamiento, de pintura, de reparación, de recuperación de algunas habitaciones que ya habían sufrido algún deterioro. Las máximas autoridades de las tunas insistieron en la necesidad de mantener el aislamiento físico en las playas. También abogaron por la disciplina y la responsabilidad individual de quienes lleguen a estos sitios con el fin de aliviar las altas temperaturas del verano. Gianni López Brito, LTV Noticias.